Alrededor de 4.000 vacunas pediátricas se han aplicado en el Parque Recreativo Omar en los últimos cinco días. Tiene más de cinco años, ¿no? Tiene seis años. Perfecto adelante. La primera dama de la República invitó a los padres de familia a acudir al domo para la aplicación de la primera dosis a la población entre 5 y 11 años. Hemos tenido en todos estos días una gran circulación y ya sobrepasamos los 4.000 niños vacunados. Nuestra invitación para que nuestros niños sigan viniendo, vamos a estar aquí hasta el sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 2. Importante, ¿qué es lo que tienen que traer? Lo primero, una identificación del niño, su cédula juvenil, su tarjeta de vacunación, que vengan desayunados o comidos y también que vengan hidratados. La atención, que inicia a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 2 de la tarde, transcurre de manera fluida y con el acompañamiento de profesionales. Sí, inclusive tenemos un saloncito muy especial para los casos de nuestros niños autistas que son un poco más nerviosos y que el tratamiento tiene que ser de manera diferente. Entonces a ellos los ponemos en un lugar que está muy acogedor, muy agradable y obviamente le damos todo el acompañamiento. Pero lo más importante, estamos aquí en un lugar que es verdaderamente hermoso, bien ventilado, abierto y sobre todo ahora con el Omicron. Es importante que estemos, obviamente siempre estemos usando nuestras mascarillas, pero que si podemos estar en lugares abiertos, muchísimo mejor. Previo a la aplicación de la dosis, algunas madres se toman el tiempo de explicar a sus hijos sobre la vacunación. Hemos estado hablando que es algo rapidito, que sea fuerte, que respire hondo y ahí estamos trabajando con eso para el momento que le toque. ¿Es importante esta vacunación por este sector? Por supuesto, por supuesto, total. Súper importante, más que bien el tiempo del colegio. Bueno, yo pienso que es muy importante porque nos ayuda bastante con el COVID. Ya yo tengo la tercera dosis y para mí ha sido buenísimo. Una terapia que genera tranquilidad a los niños que acuden por su primera dosis, tal es el caso de Dana Paola y Camila. ¿Qué te dijo tu mamá? Que solo una pinchadita como si fuera un mosquito. Muy rápido y sin dolor. Sí. Ah, una niña muy valiente, ¿verdad? Sí. Dice que es buena para el coronavirus y para ir a la escuela. Ya rápido que se vaya este virus, ¿verdad, Camila? Sí. ¿Quieres volver a la escuela? Sí, con ayuda de Dios. La jornada se extiende en el domo del Parque Omar hasta el próximo sábado 15 de enero. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.